Dime tú, dime tú, yo le llego, ay como me niego Dime, dime tú, que yo tengo que ser pa' ver, mami Dime de una vez, que tengo que hacer pa' poderte ver O si no pa' irme de una vez Mami es que ese estrés me tiene mal como ves Son las tres y yo todavía pensando Voy a conquistarte, ya se me hace tarde Pero es que ese instante es tan importante Único te juro que como yo no hay ninguno Que te parece si tú y yo hacemos algo importuno Nos vamos bien lejos, baby, dime si quieres Yo te espero hasta el fin de él Dale, baby, ya déjate ver Si no yo me voy a enloquecer Y no quieres que eso pase Tú haces que yo me desfase Y no es fácil preguntártelo Pero estoy claro, quiero hacértelo Todo el día contigo, mami, yo no soy pa' nadie más Solo dime si tú a mí me quieres de verdad Y aún sabiendo que las cosas se van a emplorar Tú siempre vas a estar Mami no me digas que no Si lo eres top amateo Mami, chula Si te va pa' morir más famoso que caso Dime tú y yo le quiero Ay, claro, me niego Baby, dime que yo tengo que hacer pa' verlo de nuevo Y a las sus príncipes Y a las sus príncipes